Bueno, se acordó por parte del Pleno con el voto favorable por parte del Grupo Popular, se recabó de los grupos políticos que nombraron a las personas, ya están nombradas, también por parte del Consejo de Gobierno se señaló quién la iba a presidir y en esta semana va a entrar en contacto la presidenta, la señora Deu, con los distintos grupos, a ver si esta misma semana se puede celebrar la primera reunión para ya establecer la metodología del futuro. Yo quiero decir que lo que resulta innegable desde nuestro punto de vista es que quien denunció ante el juzgado, que considerábamos una práctica irregular por parte del anterior viceconsejero, fue el Gobierno de la ciudad, que, como he dicho, el Gobierno de la ciudad votó afirmativamente a la constitución de esta comisión y que estamos absolutamente centrados en procurar que se lleve a cabo la adjudicación de estas viviendas siguiendo los parámetros de la legalidad, la objetividad, la transparencia y la limpieza. En eso estamos absolutamente centrados y ese es el motivo de principal ocupación en estos momentos del área de fomento, del área de vivienda y de todo el gobierno de la ciudad. ¿Y del sorteo se sabe algo? Bueno, el sorteo, como bien sabe, estaba todo preparado. El sorteo no se había fijado definitivamente en la fecha porque había que concertarlo con la empresa. Se ha buscado una empresa especializada y queremos, y de hecho así va a ser, el sorteo se va a llevar a cabo con absoluta transparencia, con absoluta información pública y, por tanto, con absoluta limpieza. Lo que ocurre es que, por parte del juzgado, en la causa que se sigue, como consecuencia de la denuncia presentada por la ciudad, su señoría solicitó un informe y nos parecía que su señoría debía de contar con un tiempo para estudiar ese informe que le enviaba la ciudad y no convocar el sorteo sin que su señoría, como digo, hubiera tenido ese sentido. Ha sido una razón de prudencia. El sorteo no se ha suspendido porque no ha habido ninguna resolución ni administrativa ni policial que no suspenda y nosotros estamos plenamente confiados en que se va a llevar a cabo y que se va a llevar a cabo cumplido con ese plazo de prudencia al que me estoy refiriendo. Y creo que llevarlo a cabo es la mejor manera de satisfacer el interés general y en este caso concreto. ¿Por qué? Primero, porque no existe ningún derecho subjetivo en favor de nada. Es decir, aquí no ha habido ninguna resolución administrativa que le haya adjudicado la vivienda a nadie. Por tanto, nadie puede exigir un derecho. En segundo lugar, porque el procedimiento que se está siguiendo es un procedimiento absolutamente riguroso en cuanto al cumplimiento de la normativa aplicable. Este procedimiento, además de ser legal, absolutamente riguroso, es la mejor fórmula de garantizar transparencia y limpieza. No hay nada más subjetivo que meter en un bombo a todas las personas que tienen derecho a la vivienda y que sea el azar, bendecida a quien le corresponde. Eso es absolutamente limpio, absolutamente aspetivo, porque está exento de cualquier carga subjetiva. Y en último lugar, porque reemplazar esta actuación lo que significaría es un perjuicio social grave. Ahí hay un grupo para personas con discapacidad, hay un grupo para personas víctimas de la violencia de género, hay ahí una serie de personas con necesidades de vivienda que van a poder participar de esos aspejos y además significa el mantenimiento de la vigilancia actual y el posible potencial deterioro de las viviendas también un grave perjuicio global. Por lo tanto, yo creo que lo mejor que nos puede pasar al Servicio del Interés General es que el sorteo se celebre y se celebre con nosotros. Presidente, ¿Caballa se ha vuelto a criticar este fin de semana el asunto de la épica y un tema de la cual se empieza el productor con una persona para financiamiento? Presidente, es que esto hay que analizarnos por partes, ¿no? Es decir, lo que el Gobierno le explico y está haciendo, pues era dar la mayor transparencia posible también a la gestión de la épica dentro de lo que las circunstancias permiten. Y me explico, nosotros, el Gobierno decidió que los suministros necesarios para alimentar los caballos se sometieran a licitación pública y es lo que se está haciendo. Por tanto, que cualquier persona con capacidad para suministrar ese alimento pudiera licitar, pudiera confusar. Por otra parte, que los servicios necesarios para darle de comer a los caballos, es decir, a atender las necesidades que pudiéramos calificar de la cuadra, pues que esto también saliera a licitación pública. Y, en tercer lugar, que lo que fuera el mantenimiento de la actividad hípica propiamente dicha, pues se hiciera transitoriamente mediante el convenio con el centro ecuestre para no demorar la puesta en marcha de la escuela y en un futuro también mediante licitación. Ese ha sido el objetivo del Gobierno, una vez frustrada la posibilidad del convenio. ¿Qué ha pasado con la asistencia del personal para atender a los caballos, en lo que se refiere, la cama y la alimentación? Pues que se ha abierto a la licitación pública y una de las empresas que se ha presentado ha sido esta. Esta es la que usted se refiere. Era la mejor oferta. Si lo hubiéramos adjudicado a otras empresas que no fuera la mejor oferta, pues se hubiera dicho que no se adjudicaba la mejor oferta. No hay ninguna exclusión objetiva o legal que impidiera esta adjudicación. Si la hubiera habido, se hubiera manifestado con el correspondiente informe técnico y no se lo hubiera adjudicado. Es decir, creo sinceramente que legalmente no había en estos momentos otra salida que adjudicársela a la mejor oferta. Bueno, señores.